El cuerpo de un menor de 15 años fue hallado en un cañadusal en Tuluá este fin de semana. Hay tres personas vinculadas a este hecho. Familiarias del joven piden justicia. Consternación en comunidad LGTBI de Tuluá por asesinato de Carla, joven trans que fue asesinada este fin de semana. Fin de semana violento en el Valle del Cauca. Varios homicidios con arma de fuego se registraron durante el primer puente festivo del año. Video de riña de mujeres en bugas viral en redes sociales. Ambas se enfrentaron con arma blanca. En deportes, el estratega del conjunto del corazón del Valle dio a conocer los nombres de algunos de los jugadores que llegarán al cuadro de Corte Tuluá para este primer semestre del torneo Águila. Bienvenidos a una nueva emisión de CNS Noticias. Iniciamos con información. Unidades especializadas de la capital del Valle llegaron hasta Tuluá para realizar la exhumación de un cuerpo hallado en un cañadusal. La víctima era un joven de 15 años quien sus familiares había reportado como desaparecido desde el pasado 28 de diciembre. Las autoridades capturaron al presunto responsable de este homicidio. Bueno, este caso va muy bien. Va en un avance del 60%. Ya tenemos identificada, al parecer, la persona que cometió el homicidio. De acuerdo a esto, ya tenemos una persona capturada por este hecho, por el delito estupefaciente, pero ya en una entrevista, al parecer, ya da la información que generó este hecho. Entonces, este caso va con una buena fusión de victoria por el tema de identificar a la persona que generó este homicidio. Es importante resaltar que ya también estamos en mesa técnica, adelantando este caso con la Policía Judicial y la Fiscalía. Se adelantan las investigaciones para determinar cómo fue asesinado el menor. Precisamente, un familiar de la joven víctima habló con CNS Noticias y pide a las autoridades que los responsables respondan por el homicidio. El joven de 15 años, Julián Andrés Rodríguez Muñoz, se encontraba desaparecido desde el pasado 28 de diciembre y fue encontrado sin vida el 5 de enero. Su familia lo recuerda como un adolescente noble y muy cercano a su núcleo familiar. Un niño noble, a pesar que andaba con sus drogas, era un niño muy noble, era un niño muy tierno, un niño que no era de mala familia, era una familia humilde, del barrio Victoria, muy noble. El niño, el único problema que cogió, que él vio matar a su padre y cogió la solución. Y sabíamos que el niño consumía droga, ¿sí? Y que ya no se dejaba manejar por la cuestión de la droga, porque le pagamos como 7 centros de rehabilitación, ni eso valió para el niño. Y mire pues qué consecuencias de esa droga, el niño pasó a esto que pasó ahora. Y vuelvo y lo digo, hicieron algo muy horrible con mi niño, porque vuelvo, el niño era un niño tierno, tierno. No decía que se llevaba las cosas de mi casa nunca, ni de la mamá, ni de mí. Vivía con su madre, pero iba mucho donde mí, porque fui parte, que yo lo críe a él y lo tuve a él. Además dio a conocer que la madre del joven fue amenazada de muerte por parte de los presuntos agresores. La parte de la mamá fue a buscar el niño a ese cañadozal, y salió un tipo y le dijo a ella que sí, que lo han matado. Y que él, tuvo el descaro y el cinismo, es decir, que él hizo el hueco, lo arrastró con un lazo, y lo echó al hueco, y le echó la tierra, y después salen los otros y dicen que sí, que ellos lo mataron. Y le dijeron a mi cuñada que entrara hacia adentro, y que si ella hablaba, la mataban a ella y a la familia, quiere decir que a nosotros. Entonces, los cogen, los cogieron, porque los cogieron a todos tres, obvio, y sueltan a dos de ellos, al que dijo, que hizo el hueco, que echó la tierra, que lo arrastró, y al otro. Y supuestamente dicen que tienen uno preso, no me costa. En este hecho, las autoridades informaron sobre la captura de los presuntos agresores. Que los capturen y hagan pagar lo que hicieron con este niño, que no es justo, que tengan la libertad, dos personas de esas, tan malas, que no tienen moral, no tienen nada, ni corazón, para que fueran hechos con esa criatura. La familia espera que este delito crece en luta, no quede en la impunidad. Sobre este caso, el comandante del segundo distrito de policía, aseguró que hay otras dos personas vinculadas al proceso. Si hay dos personas que se escucharon en diligencia, de acuerdo a esto ya estamos esperando las órdenes por parte del fiscal que tiene el caso para vincularlos a este procedimiento. Un joven transgénero fue asesinado en Tuluá. El hecho se presentó en cercanías al corregimiento de Tres Esquinas. El hecho ha causado consternación entre la comunidad LGTBI del municipio. La víctima alcanzó a ser remitida a un centro asistencial de la Villa de Céspedes, donde perdió la vida tras la gravedad de las heridas. El obsesor fue identificado como John Edinson Girón, de 23 años, a quien conocían como Carla. Es una situación lamentable que se presenta aquí en el municipio de Tuluá, donde se presentó un homicidio de una mujer transgénero, la cual iba ingresando al municipio de Tuluá por el sector de Tres Esquinas. De acuerdo a la información que tenemos, la están esperando en ese punto, donde llegan y le disparan. De acuerdo a esta información, es remitida rápidamente al Hospital San Francisco, donde recibe los primeros auxilios y la atención, pero lamentablemente fallece. De acuerdo a esto, ya con Policía Judicial estamos haciendo un trabajo metodológico con la Fiscalía, ya tenemos una información importante sobre este caso, también se logró recoger una información por parte de unas personas que estaban en el lugar y tenemos ya individualizada la motocicleta en la cual aparecieron dentro de este hecho. El crimen ha generado conmoción en la comunidad LGBTI, ya que en menos de un mes han ocurrido seis muertes violentas de integrantes de la misma en el departamento. Por el crimen de la modelo webcam ocurrido este fin de semana en Tuluá, el gobierno municipal repudió vehementemente el homicidio y expresaron que se espera que en las próximas semanas haya contundentes resultados ante el hecho. La administración municipal ofreció una recompensa de hasta cinco millones de pesos, a quien entregue información que permita dar con los presuntos responsables del homicidio, de John Edison Girón, de 23 años. Los organismos de inteligencia adelantan ya una investigación donde esperamos que en los próximos días, no solamente se puedan aclarar los móviles que llevaron a cometer este homicidio, sino que podamos dar con la captura tanto de los autores materiales e intelectuales del homicidio. Ya la Policía Nacional, la Fiscalía y la SIJIN tienen pruebas contundentes que hacen parte de la reserva del sumario y que esperamos que este hecho no quede en la impunidad. Activistas de la comunidad LGTBI en el Valle del Cauca repudieron el crimen de Carla, como era conocida la víctima. El pasado 5 de enero, en horas de la noche, en el municipio de Tuluá, fue asesinada una mujer trans llamada Carla Girón. Carla es la sexta víctima que desde el 8 de diciembre hemos tenido en el Valle del Cauca, donde personas de la población LGTBI, especialmente mujeres trans, han sido asesinadas. Esta cifra pone de presente un llamado a atención por la imprudencia y la intolerancia que se está presentando en contra de esta población y de verdad es importante resaltar la voluntad institucional de parte de la Gobernación del Valle del Cauca, desde la Secretaría Mujer, Equidad y Género y Diversidad Sexual, en atender esta delicada situación al convocar una reunión interinstitucional para tomar los protocolos de atención y reacción inmediata, para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a repetir en un Valle del Cauca, que ha sido pionero en la inclusión y el respeto por las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. La alcaldía de Tuluá confía en las acciones de las autoridades para el esclarecimiento de este lamentable suceso que enluta una familia del centro del Valle del Cauca. Hoy avanza una investigación por muy buen camino, con hechos contundentes, pero invitamos a la comunidad, a través de esta recompensa que estamos ofreciendo, que nos den mayores argumentos precisamente para poder esclarecer el homicidio. En lo ocurrido de estos primeros ocho días de 2019 en Tuluá, se han registrado tres homicidios. La personería de Tuluá instó a los integrantes de la comunidad LGTBI a denunciar cualquier acción que atente contra sus integridades, denuncias que pueden realizarse ante la personería, fiscalía o policía nacional. Rechazamos fehacientemente el homicidio de la integrante de la comunidad diversa, Carla Girón. Sin embargo, es necesario poner en conocimiento que la personería municipal no tuvo conocimiento de alguna queja o denuncia de la mujer que lastimosamente fue asesinada, como para nosotros poner en conocimiento a las autoridades competentes sobre la situación que se venía presentando. Sin embargo, instamos a toda la comunidad tulueña para que hagan presencia en la personería municipal, en la casa de justicia, en las dependencias de inspección de policía, comisarías de familia, para que nos pongan en conocimiento de todas las situaciones que puedan presentarse en contra de la comunidad diversa y de más poblaciones. Las denuncias pueden realizarla de manera virtual o personal ante instituciones como Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y Personería de Tuluá. Desde la oficina de la Secretaría de Equidad y Género de la Gobernación del Valle, se hace un llamado a las autoridades para adelantar las investigaciones que permitan esclarecer el crimen de la modelo webcam e integrantes de la comunidad LGTBI en Tuluá. Bueno, secretaria Luzariana Lodonio, secretaria de Equidad y Mujer y Equidad de Género. ¿Qué está pasando con los transgéneros aquí en el Valle del Cauca? ¿Cómo va esta situación? Bueno, realmente hay una preocupación muy grande desde la gobernación del Valle, porque en menos de un mes ya se han presentado seis muertes violentas, específicamente hacia las mujeres trans. Por tal motivo, pues desde la gobernación se hizo una convocatoria con las diferentes instituciones que hacen parte de la ruta para garantizar la vida de las personas de este sector. La idea es poder hacer una mesa y llegar a una reacción inmediata, poder proteger la vida, poder tomar acciones en los diferentes municipios que nos permitan la garantía de derechos de este sector. ¿Se va a convocar una mesa, como usted lo decía, interinstitucional, donde se van a convocar a todas las personas o entes encargados de esta ruta? ¿Cuándo se va a hacer esto? El próximo 17 de enero vamos a realizar esta mesa de trabajo y la idea es que nos acompañen los enlaces y los enlaces de género que trabajan con nosotros desde los municipios. Y pues la idea es poder coordinar y articular acciones específicas que nos permitan la garantía de derechos de la población. ¿Cómo van las estadísticas en cuanto a estos ataques a mujeres trans? En mujeres trans tenemos en diciembre fueron cuatro muertes violentas y lo que va corrido del mes de enero van dos. También tenemos un aumento significativo del 2017 con el 2018, aproximadamente seis mujeres trans más que en el año anterior y pues la verdad es que pues esto nos tiene muy preocupados a todos los que hacemos parte o los que trabajamos con el sector. También pues es la preocupación porque necesitamos trabajar con la policía, medicina legal, para poder llegar a un acuerdo en lo que tiene que ver en la tipificación de los hechos hacia las mujeres trans, porque en muchas ocasiones no se tiene en cuenta la identidad de género sino cómo aparecen en su cédula. Entonces necesitamos trabajar articulados pues para poder tener una estadística clara en cuanto a estos hechos ocurren. Perfecto. Nos vamos a una pequeña pausa comerciales. Al regresar tendremos más información. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co ¡Atención! ¡Atención! ¿Quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante 6 meses directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matrículate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro. Gracias por continuar con nosotros. En un centro asistencial perdió la vida un hombre al caer de un árbol. Este hecho se presentó en el corregimiento de Tres Esquinas. Se trata de Ramiro González Villafaña, de 69 años, quien al parecer se encontraba en un árbol recolectando unos frutales. De acuerdo a la información que tenemos, un hecho que se presenta, un hecho lamentable, donde en la instalación de la clínica San Francisco fallece una persona de 69 años, residente en el barrio, en el proyecto de Tres Esquinas, la cual se encontraba en un árbol, sufre una caída y sufre un golpe, un trauma cráneo encefálico. De acuerdo a eso, pues la persona fallece. Según el reporte de las autoridades, el hombre cayó de una altura de aproximadamente 10 metros, lo que le produjo un trauma cráneo encefálico severo. De pronto no midió la altura ni las consecuencias que podía traer eso y además es una situación donde no tuvo un acompañamiento por parte de los familiares. Este fin de semana se registraron varias muertes violentas en el Valle del Cauca, principalmente al norte del departamento. En el primer homicidio de Cartago, el oxicio es un joven identificado como Steven Benitez, de 22 años, quien fue baleado por desconocidos que acabaron con su vida de manera instantánea, ya que una de las balas ingresó en su cabeza. El caso se presentó en el sector de Cuchara Larga y mediaciones de los barrios Villaviviana y la Trinidad, cerca de la iglesia, exactamente en la calle 16 con carrera 16 de Cartago. El otro caso de Cartago se registró hacia las 10 de la noche del pasado sábado, cuando hombres armados le dispararon y acabaron con la vida de un hombre en la carrera 4 con calle 24 del barrio El Cofre. La víctima, identificada como William Mauricio Ríos Buriticá, de 36 años, falleció en el lugar de los hechos, mientras que otro hombre, identificado como Cristian Andrés Colorado, de 28 años, fue alcanzado por las balas y resultó herido y fue trasladado al Hospital San Juan de Dios de Cartago. De acuerdo con la información conocida, el oxicio había denunciado amenazas contra su vida, donde le exigían que abandonara el barrio, lo cual nunca hizo y decidió ser caso omiso a dichas amenazas. En el municipio de Sarsal fue asesinado Aimer Leandro Martínez Cañaveral, de 26 años, quien recibió varias heridas con arma de fuego. Entre tanto, otros homicidios se registraron en Huacarí con arma de fuego. Luego, en la carrera 12 con calle Quinta del barrio Limonar, fue asesinado Kenji Yuvan San Clemente Pérez, de 19 años, quien presenta siete heridas ocasionadas con armas de fuego. En Sevilla, fue asesinado Johnny Alexander Hoyos Cortés, de 25 años, quien presenta dos heridas ocasionadas con arma de fuego, quien según las autoridades presentaba antecedentes por hurto, móviles y agresores, son materia de investigación. En Toro, fue asesinado Alberto de Jesús Ospina, múnera de 45 años, con arma de fuego, móviles y agresores, son materia de investigación. Un joven falleció de este puente festivo luego de un accidente de tránsito en la vía Roldanillo-Zarzal, que dejó otras tres personas heridas. Esteban García Molina falleció luego del grave accidente que sufrió en la vía Roldanillo-Zarzal este fin de semana, donde dos motos colisionaron y hubo cuatro personas afectadas. Según testigos, una de las motocicletas en que se desplazaban iba sin luces y, al parecer, uno de los conductores embriagados invadió el carril contrario y ocasionó el accidente. Habitantes de Roldanillo señalan que el sector donde ocurrieron los hechos es de alta peligrosidad por la falta de señalización, estado de la malla vial y poca iluminación. Los otros tres lesionados son Ferney Castaño Vargas, quien presenta politraumatismos en diferentes partes del cuerpo, Carlos Alberto Cardona Barín, quien presenta trauma cranoencefálico y de natural de zarzal, José Luis Cuervos Castañeda, quien presenta fractura maxilar inferior mandibular y trauma hemitorax izquierdo. El joven que falleció en una clínica de Tula donde fue remitido, era reconocido en el municipio por su talento y capacidades para el fútbol. El juez penal municipal envió a la cárcel a Carlos Enrique López Botero, alias Bolas, presunto integrante de la banda de la Cruz de este municipio. La Fiscalía Seccional le imputó cargos como presunto autor material de los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y fabricación, tráfico o aporte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones. El hombre no se llenó a cargos. López Botero, alias Bolas, fue capturado por unidades de la Policía Nacional el pasado 4 de enero de 2019, cuando se desplazaba por una vía céntrica de Tuluá. El juzgado tercero penal municipal, con funciones de control de garantías de Buga, había expedido una orden de captura en su contra. Entre las víctimas se encuentran dos menores de edad y una mujer en estado de embarazo. Durante el recaudo de evidencias en material probatorio, la Fiscalía logró establecer la presunta responsabilidad de Carlos Enrique López en cuatro homicidios. El asesinato ocurrió en el año 2013 en la Carrera 48 con Calle 13, sector conocido como La Cuerera, donde murieron John Jairo Rivera Murillo y Blanca Rosa Henao. El ataque armado ocurrió en el año 2013 en la parte externa del puesto de salud del barrio La Cruz, donde fue asesinado por sicario Jonathan Marín Ortiz. El crimen ocurrió en el año 2016 detrás del puente elevado Villa La Marina, donde fue asesinado Julián Antonio Cerón Castro. El atentado ocurrió en el año 2017 en el parque principal del barrio La Santa Cruz, donde murió baleado Joani Ortiz Sánchez. La Banda Los de la Cruz es una organización delincuencial que, de acuerdo con las investigaciones de las autoridades, está dedicada al tráfico de drogas y homicidio selectivo en la modalidad de sicariato. El pasado 28 de noviembre de 2018, 13 presuntos integrantes de esta banda fueron capturados y con este procedimiento judicial, la Fiscalía Seccional resolvió 17 homicidios ocurridos en Tuluá, entre ellos dos cometidos en el año 2013, uno en el 2014, cinco en el 2016, cinco en el 2017 y cuatro en el 2018. En redes sociales circula este video donde una mujer fue atacada con arma blanca en el sector cercano a una licorera en la ciudad de Uga. La atacante también, de género femenino, le ocasionó heridas superficiales a su contrincante, según información de las personas que presenciaron la pelea. Las autoridades en Uga capturaron a una persona por el delito de extorsión. A la víctima le exigían una gruesa suma de dinero a cambio de no atentar contra su integridad ni la de su familia. La captura de este hombre se dio en momentos en que recibió una gruesa suma de dinero producto de una extorsión, que era víctima a un ciudadano en la ciudad de Uga. Haciéndole una exigencia económica de tres millones de pesos o pidiéndole una moto a cambio de no atentar en contra de la integridad física ni de ella ni de ninguno de los miembros de su familia. La señora confió inmediatamente en la institucionalidad del GAULA, tomó contacto con nosotros, celebriendo la asesoría, y mediante un operativo anti-extorsión se logra la captura de esta persona. Las autoridades exhortaron a las comunidades a denunciar todo hecho de extorsión en el Valle del Cauca. El capturado sí presentaba antecedentes por hurto y por estupefacientes y hoy en día se goza de la medida privativa de la libertad en el centro penitenciario y carcelario. El GAULA recordó que las denuncias frente a casos de extorsión las pueden realizar a la línea 123 o 165 de la Policía Nacional. La Policía Nacional garantizó la movilidad y tranquilidad de los usuarios viales para el ingreso o salida del Valle del Cauca durante el plan retorno. La seccionalidad de tránsito y transporte dispuso de más de 300 uniformados en los ejes viales del departamento, dejando hasta el momento un balance positivo en materia de accidentalidad. Bueno, continuamos con el despliegue de la movilidad segura más cerca del ciudadano. En los corredores del Valle del Cauca hoy tenemos instalados 15 áreas de servicio, 10 puestos de control, 6 áreas de descanso. Hemos priorizado el tramo Buga-Buenaventura, haciendo énfasis en el lago Calima, en la gran afluencia de turistas que asisten y asistieron durante el fin de semana Puente Festivo, con nuestro grupo especial de transporte fluvial, haciendo las indicaciones a las personas que utilizan las embarcaciones en este sitio. Adicional, tenemos nuestras áreas de servicio, como les decía, donde han ingresado 73.000 vehículos y han salido 75.000, un gran total de 148.000 vehículos movilizados sobre los corredores viales del Valle del Cauca. El uniformado recalca la importancia de observar las mínimas normas de seguridad durante la conducción de vehículos. Definitivamente la recomendación especial es reducir al máximo la velocidad, especialmente ahorita que en algunas partes del departamento está lloviendo, en algunas fuerte, y definitivamente reducir la velocidad a los mínimos que se recomiendan cuando está lloviendo y cuando hay fuerte lluvia, que es entre 40 y 50 kilómetros por hora, utilizar el cinturón de seguridad, no adelantar en sitio prohibido, y definitivamente acudir a nuestras áreas de servicio, a nuestros puestos de control, que siempre va a haber la mano para ayudar de parte de la Policía de la seccional de tránsito. Por los corredores viales del departamento, durante el plan retorno se desplazaron 148.000 vehículos. Nos vamos a una pequeña pausa comercial, al regreso más información. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí de esta fábrica nacen los 40 años de experiencia en El Ato. En este almacén, en el almacén número 1, El Ato, en la plazuela de Tuluá, o en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931, ¡los esperamos! Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad, aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial El Ato. Ya estamos en nuestro punto de venta. Aquí, la leche. ¡1,500 pesitos! Esto es precio de locura, venga, ¡me encanta! Cervicanes, la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza cáninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados, importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas. Médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931. Carrera 27, número 2341, frente a la notaría segunda en Tuluá Valle. Cervicanes, la casa de su mascota. Bodega del Pañal Montana, tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas, donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Gracias por continuar con nosotros. En una reunión entre el Ejército y la Policía Nacional con el Secretario de Gobierno de Tuluá, se plantearon varias estrategias que contribuyan a combatir los diferentes flagelos que se presentan en la Villa de Céspedes. Tenemos en los primeros días de este mes de enero realizando un plan de trabajo con el fin de fortalecer y de consolidar este año. Lo hemos denominado el año de la consolidación con el fin de que los planes que se hicieron el año pasado, las operaciones que se hicieron el año pasado continúen en el primer semestre de este año. Van a haber algunas medidas que se están estudiando en el momento frente al tema del control del parrillero hombre en algunos sectores, no en toda la ciudad, pero sí en algunos sectores de la ciudad. Eso está en análisis, en estos consejos y reuniones que llevamos o que estamos llevando a cabo. Fuera de esto, una tarea que quedó pendiente el año pasado que fue el tema relacionado con el cartel de los más buscados. En ese momento queremos fortalecer esto, el incremento también en el pago de las recompensas de pasar alrededor de 50 a 100 millones de pesos de pago de recompensas para también las personas que denuncien los hechos delictivos acá en el municipio de Tuluá y algunos otros planes contundentes con el fin de fortalecer la seguridad y consolidar la seguridad de nuestro municipio en el año 2019. Estas estrategias se realizarán gracias a un trabajo interinstitucional. Estrategias estables y consolidadas no solo de la Policía Nacional sino del Ejército Nacional, la Fiscalía General de la Nación y un componente importante que es el componente social por parte de la Alcaldía Municipal. La unidad del espacio público de la Secretaría de Gobierno avanza con los controles para evitar la venta informal y la ocupación del espacio público en la calle Sarmiento. Bueno, la unidad operativa de espacio público adelantó una jornada muy positiva con el apoyo de la Policía Nacional y del Departamento de Movilidad y Seguridad Vial especialmente en la temporada de Sembrina donde como hacía muchos años en la historia de nuestro municipio no se veía una calle totalmente despejada un comercio organizado que logró lucir sus ventanales, sus vitrinas y indudablemente con un apoyo fundamental por parte del comercio no solamente de Tuluá sino del centro del Valle del Cauca y de todas las regiones que apreciaron efectivamente ese traslado que se hizo de los vendedores estacionarios al Centro Comercial Bicentenario Plaza. El funcionario resaltó quienes son los grandes beneficiados con ese traslado de los vendedores informales al Centro Comercial Bicentenario Plaza. El gran ganador de este proceso no solamente fueron los comerciantes formamente organizados los informales que ya se organizan de una manera formal sino todos los compradores, todos nuestros visitantes y por parte de la Administración Municipal a través de la Secretaría de Gobierno se cumplió precisamente con garantizar y completar ese proceso para que especialmente sobre la calle Sarmiento no existieran ventas informales. Aquellas personas que quisieron infringir el decreto que ya está establecido pues fueron de manera inmediata intervenidos por parte de nuestra Unidad Operativa de Espacio Público en cumplimiento de la norma. Esos controles se intensificaron durante la temporada decembrina. Prácticamente hasta que termine la fiesta que se va a llevar hasta el próximo 6 de enero con fiesta de Reyes Magos, continuar con el mismo proceso y garantizar que la calle Sarmiento efectivamente cumpla con la recuperación integral que esta administración en cabeza del ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román logró cristalizar. Los controles permanentes se adelantan desde las calles 25 a la 29 entre carreras 20 a 28. En algunos municipios del departamento del Valle del Cauca se han registrado varios incendios forestales esto debido a las altas temperaturas provocadas por el fenómeno del Niño. Casi en todo Colombia se ha iniciado un proceso lento del fenómeno del Niño. En el Valle del Cauca ya este año hemos tenido 6 incendios forestales hemos tenido aproximadamente en los últimos 15 días unos 7 incendios estructurales en el Valle del Cauca. 35 mil metros cuadrados más o menos de incendios forestales se han perdido en todo el año el año pasado cuando nos cerramos y estamos iniciando un periodo ya de lo que conocemos como fenómeno del Niño lo cual vamos a tener temperaturas muy altas. Ante esa temporada donde se presenta un fenómeno climático que aumenta las temperaturas el funcionario hace un llamado para realizar la prevención de incendios forestales. Infortunadamente hay gente todavía que le gusta hacer daños a la naturaleza gente que llamamos los pirómanos que les encanta para esta época provocar incendios igualmente hay gente que de alguna manera sin quererlo hacen quemas controladas se les sale de las manos entonces estamos llamando a toda esta gente para que trabajemos la prevención de los incendios forestales especialmente no hagamos quemas controladas y si las vamos a hacer solicitemos la ayuda a los cuerpos de bomberos los paseos de olla que son los más comunes para esta época tanto porque esta gente se encuentra en vacaciones pedirle que esos paseos de olla ya que no se pueden prohibir porque no se pueden prohibir pero si que tengamos las precauciones cuando nos vamos ya tenemos totalmente apagado todo cerciorémonos que efectivamente no quede la fogata prendida no arrojemos las colillas de cigarrillos sobre ciertos pastizales que están totalmente secos con este clima los envases, las botellas reciclémonos, las arrojamos a las pastillas de nuestras casas Las altas temperaturas producidas por el fenómeno climático se podrían presentar hasta el mes de marzo así lo advirtieron las autoridades meteorológicas El intento del linchamiento a un presunto ladrón que asaltó a una mujer en Cali y la muerte en accidente de tránsito de un patinador en el municipio de La Cumbre entre las noticias de nuestro panorama regional Ella era Gloricet Virgen de 30 años quien abordó un taxi en el barrio metropolitano en Cali y fue atacada por sicarios el pasado sábado El conductor herido al volante le explicó a familiares de la víctima que desconocidos al parecer en una motocicleta esgrimieron un arma de juego en contra de su humanidad Ambos fueron remitidos al hospital Joaquín Paz Borrero donde la mujer murió minutos más tarde Gloricet Virgen, modelo y estudiante de estética profesional deja a una hija menor de 3 años huérfana no tenía pareja sentimental actualmente y laboraba como modelo de protocolo Donde una dama sale de su vivienda a tomar un vehículo de servicio público en esos momentos se acerca a una persona en donde le impacta en el cuerpo rápidamente es trasladada a un centro hospitalario donde lastimosamente fallece en un momento hay familiares con los que vivían están dando o suministrando algún tipo de información para ver las posibles causas de hipótesis móviles de los agresores Él era Cristian Sarmiento Castaño un deportista de la disciplina de patinaje quien murió tras un aparatoso accidente de tránsito en el municipio de La Cumbre en el Valle del Cauca El hecho se dio cuando la víctima oriunda de Palmira practicaba descenso en patines por la vía de ese municipio siendo arrollado por un pesado vehículo En el kilómetro 6 se presenta el hurto de un celular a un integrante de bomberos una vez se encontraban ahí atendiendo un caso de la ciudadanía El sujeto emprende la huida y a través de la articulación de la institución y los cuadrantes persiguen a este sujeto donde al ver la presión este sujeto abandona el celular y de las cuales fue recuperado y posteriormente entregado al señor de bomberos en este momento se ha incrementado la seguridad en el sector Este es el momento en que los habitantes de un populoso sector de la Sultana del Valle del Cauca enardecidos toman justicia por su propia cuenta e intentan linchar a un presunto ladrón que hurtó varias pertenencias de valor entre ellas una cadena de oro a una mujer que estaba en el barrio Libertadores de la ciudad de Cali Las autoridades evitaron una tragedia mayúscula en este hecho trasladando al presunto delincuente a un centro asistencial de la capital vallecaucana Bueno, en este sitio llega un sujeto con arma de fogueo pretende cometerle un hurto a una señora que se encontraba en el lugar seguidamente la patrulla llega le da auxilio a esta señora cogiendo al delincuente seguidamente la comunidad llega al sector y golpea a este sujeto posiblemente llevado al hospital donde recibe los primeros auxilios y seguidamente se deja autoridad competente El dólar bajó a 1.01% y se vende a 3.208 pesos con 56 centavos La unidad de valor real VR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 260 pesos con 75 centavos El precio del café subió 170 por ciento y se vende en los mercados internacionales a 104 dólares con 50 centavos La tasa de referencia de ETF subió 0.44 por ciento y llega a 4.56 puntos porcentuales El precio del euro bajó 0.28 por ciento y para hoy se venden las casas de cambio a 3.639 pesos con 66 centavos Nos vamos a una pequeña pausa comerciales Al regreso espere los deportes con JJ Peñaranta Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía Un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante Vía Campo Alegre El Paisita Campestre en Andalucía La sazón que a todos nos encanta Almacén Todo Todo para el hogar Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más Se encuentra cristalería, estufas, vajillas Visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacén Todo, calle 27, número 2144 Teléfono 224-2680 Ahora les presentamos la más completa información deportiva y por supuesto iniciamos hablando del cuadro de Cortulua El técnico del cuadro tulueño dio a conocer los nombres de algunos de los jugadores que llegarán al cuadro tricolor para este primer semestre del torneo Águila El día viernes 4 de enero se dio inicio a la pretemporada con los exámenes médicos de los jugadores La alegría de volvernos a reencontrar después de unas buenas vacaciones un buen descanso y bueno, un grupo que está atento a las indicaciones lo que vamos a hacer pues ahora en las valoraciones médicas mañana las valoraciones físicas pero un equipo siempre dispuesto y con la alegría de empezar un nuevo proyecto Al equipo llegarán jugadores que ya han vestido la camiseta de Cortulua como lo es el lateral izquierdo John Jairo Montaño quien con 34 años llega procedente del Unión Magdalena También se encuentra dentro del grupo el volante caleño Jaime Córdoba el delantero Sebastián Herrera También se está a la espera la llegada del ex Jaguares de Córdoba Juan Camilo Roa Ya John Jairo se concretó también Camilo Roa también viene ya el próximo domingo son los jugadores que hasta el momento están estamos también buscando la posibilidad de un central también está Sebastián Herrera que es delantero que está con nosotros ya entrenando desde diciembre y también vamos a buscar un extremo un extremo izquierdo que de pronto haya alguna debilidad en esa posición La pretemporada inició el sábado 5 de enero con una jornada de pruebas físicas para determinar el plan de trabajo específico de cada jugador Cortulua tendrá su debut el próximo 3 de febrero Y a propósito del cuadro tricolor hoy seguimos contándoles sobre la historia del Cortulua nuestro equipo corazón su historia la que se escribe desde hace 51 años Los momentos históricos más importantes de Cortulua fueron fueron precisamente el nacimiento jurídico el 21 de noviembre de 1967 la primer participación en el torneo de ascenso en el año 91 la consecución del título de ascenso en el año 93 el derecho de participación en Copa Libertadores de América en el año 2001 la participación en Copa Libertadores en el año 2002 el descenso del año 2004 la aparición en lista Clinton en el año 2006 el ascenso del año 2010 la salida de lista Clinton en el año 2012 el ascenso del año 2015 las semifinales ante Medellín en el año 2016 y obviamente un momento triste y doloroso fue el descenso del año 2017 cortulua nace el 21 de noviembre de 1967 gracias a la iniciativa de un ex futbolista paraguayo llamado Hernando Acosta quien en las postumerías de su carrera se vino a recibir a la ciudad de Tuluá y logró convencer a un grupo de comerciantes tulueños para que se creara un equipo de fútbol que participara en la posibilidad de un torneo de ascenso que se iba a jugar años posteriores efectivamente un grupo de 15 personas reconocidas de la ciudad constituyeron lo que fue la primer acta de constitución de Cortulua que recayó responsabilidad presidencial en ese momento en el doctor Enrique Orejuela Hausler el equipo dirigido técnicamente por Hernando Acosta y Osmiro Colonia inicia su participación en el año 68-69 en un torneo de ascenso que no concedió ningún ascenso sino que fue un torneo más bien de carácter participativo y logró una buena representación Cortulua constituyó su base deportiva con futbolistas del equipo municipio de Tuluá y del ingenio San Carlos y participó posteriormente en lo que fue denominado el torneo de reservas que fue participación de carácter regional y fue solamente hasta finalizando el año 90 cuando se dio la posibilidad de la creación de un torneo de ascenso denominado Copa con Casa donde la junta directiva que si permaneció durante esos 20 años activándole preservando la vida jurídica de Cortulua decidió que había que participar en ese naciente torneo de ascenso El primer presidente de Cortulua fue el doctor Enrique Orejuela Hausler pero a Enrique Orejuela lo sucedieron personas como Jaime Orejuela como el doctor Jesús H. Dorado en juntas directivas Hernán Rivillas fue el tesorero de la junta directiva muchísimos años posterior también llegó el señor Alfonso Parra que era un bogotano que llegó a recibir a la ciudad y enamorado del fútbol tuvo la posibilidad de participar en la junta directiva de Cortulua y fue quien empalmó en el año 91 para esa gran gestión de la participación en el torneo Copa con Casa y muchos grandes hombres el mismo Hernando Acosta a quien se le debe la idea de crear un club deportivo de carácter profesional en Tuluá yo creo que es quien debe llevarse todos esos primeros méritos del momento de la fundación porque tuvo el poder de convencimiento para un grupo de 15 comerciantes aproximadamente que fueron quienes se juntaron estaban Eli Jiménez es decir, un grupo de personajes tulueños muy importantes que algunos de ellos todavía se encuentran entre nosotros A finales de 1990 aparece la opción la posibilidad de que se inicie en Colombia un torneo profesional de ascenso y se hace la convocatoria a través de la división mayor del fútbol colombiano porque la idea primaria era que en ese torneo en ese evento participaran las capitales que no tenían fútbol profesional se hablaba de Popayán de Florencia Villavicencio de las capitales que no tenían fútbol profesional pero todo no se dio con las capitales y aparecieron equipos de otros de otros sitios de otros lugares distintos a las capitales se inicia en el año 1991 ya el proceso para intentar conseguir el dinero para poder vincular a Cortuloa al torneo profesional de la primera vez esa ficha recuerdo que costaba 10 millones de pesos Cortuloa debuta oficialmente en un torneo oficial ya buscando la posibilidad de un ascenso el 7 de mayo del año 1991 lo hace en el estadio Marino Klinger en la ciudad de Buenaventura ese día Cortuloa viaja con todas las dificultades que se hubieran podido presentar de último momento pero en última instancia el equipo logra viajar y ese equipo en el primer compromiso logra una victoria importante ese equipo gana dos goles por uno al Atlético Buenaventura bueno hablemos del momento del ascenso de la Corporación Deportiva Tula al primer ascenso en el año 1993 cuando salimos del estadio Francisco Rivera Escobar de la ciudad de Palmira salimos con el ascenso ya con el tiquete para ir a primera división y hasta aquí la información deportiva una pausa para comerciales y ya regresamos con toda la información del resumen de las fiestas de la Marina ya volvemos Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra Flash Móvil nuevo operador telefónico en Colombia te ofrece ganar dinero de manera independiente mayor información al 326-88-4650 321-842-1734 Hermes Comunicaciones Seguridad Segal líderes integrando servicios informe 225-0973 celular 316-098-6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio en materiales y pintura la 30 esquina siempre innovamos con nuestros productos ven renueva tu casa en navidad y año nuevo con la calidad de materiales y pinturas la 30 esquina también tenemos pintura para la industria automotriz arquitectónica vinilos lacas esmaltes poliéster y poliuretano visítanos en la carrera 30-2060 celular 316-629-3708 teléfono 24-5510 materiales y pinturas la 30 esquina Gracias por continuar con nosotros con éxito culminaron las fiestas de Reyes en el corregimiento de la Marina que este año llegó a su versión número 79 propios y visitantes disfrutaron de una variedad de programación artística y cultural celebración y reconocimiento a los campesinos presentaciones artísticas artesanías gastronomía exhibiciones de motocicletas hicieron parte de algunas de las actividades programadas para esas fiestas Acá pues como siempre la Marina viste de fiesta a inicios de enero para hoy hoy tenemos el homenaje que siempre le hacemos al día a los campesinos les hace un almuerzo y se le dan detalles por parte de la sedama y por parte del comercio además de los artistas que tendremos en tarima en la noche para todos los gustos habrá una orquesta de salsa Hernán Gómez orquestas y tendremos el humor paisa para todos los gustos de los que nos visitan celebración que cumplió con todas las expectativas esto gracias a la masiva participación de propios y visitantes Todo el mundo sube para ir en el día es como los eventos familiares cada uno ubicando los eventos que les gusta la exhibición de motos concursos como la yencana empujar el carro apagado hoy habrá exhibición de parapentes ¿se está cumpliendo con las expectativas? Sí, claro como siempre en las fiestas de la Marina la gente sube siempre esa fiesta ya con reconocida la gente le gusta subir a disfrutar de las comidas del río de los balnearios y de los diferentes eventos que hay en el día para la familia además se resaltó el buen comportamiento de los asistentes yo vengo cada año lo único es que apenas aparecí hoy porque está un poco delicada de salud pero no son buenísimas y los invito a que sigan viniendo cada año a participar de las fiestas y muy bueno porque yo ahorita no hacen ni la carrera de gatos que los maltrataban ni el pato colgado que también era algo que me parecía ilógico parecita el patico pero el resto está todo muy bueno fiestas número 79 de la niña consentida del valle la administración municipal a través de la secretaría de agricultura y medio ambiente apoyó estas fiestas de reyes del corregimiento de la marina estamos aquí compartiendo con todas las personas de la marina en las fiestas de la niña consentida del valle del cauca y estamos el día de hoy con nuestros campesinos acompañándolo en este día la administración municipal se vinculó con insumos que serán de gran utilidad para las labores de los campesinos tulueños venimos con algunos premios unos insumos para apoyar las actividades productivas que algunos de ellos realizan en la zona rural igual al comité organizador felicitarlos mucha organización mucho orden se ve un trabajo arduo por parte de la comunidad de la marina la funcionaria dio a conocer la importancia de seguir resaltando la labor de los campesinos si se ve un sentido de pertenencia la gente está con un comportamiento adecuado de verdad que nos llena de alegría poder estar acá compartir con toda nuestra comunidad de la zona rural y con ustedes los medios de comunicación que hacen posible que los ciudadanos de la zona urbana se den cuenta de lo que pasa en la zona rural de nuestro municipio también muy importante no dejar perder esas tradiciones si nuestras tradiciones los habiles ancestrales es muy importante seguir conservándolos y pues la verdad hemos trabajado en pro de darle continuidad a las cosas positivas de nuestro municipio en este evento participó el arquitecto Rodolfo Ramírez quien resaltó la importancia de estas fiestas ya tradicionales para el centro del departamento durante la gerencia de Infituluá Rodolfo Ramírez ha promovido los corredores turísticos principalmente de la zona rural y las fiestas del corregimiento de la marina no fueron la excepción y demostró su respaldo y apoyo a tan importante evento para los tulueños y centro vallecaucanos si aquí estamos de nuevo apoyando a los amigos de la marina que cada año realizan sus fiestas de reyes una actividad interesante para la comunidad de la baja montaña tulueña y que de alguna manera los turinos tenemos que apoyar asistiendo a esta actividad que es tan bonita bueno también es muy importante promover el turismo aquí en el corregimiento de la marina desde luego esto forma parte de esas actividades de turismo que desde la administración se tienen que seguir apoyando y desde el liderazgo gremial de la ciudad se tienen que seguir apoyando puesto que tenemos un territorio muy bonito la media montaña y la alta montaña nuestra tulueña es muy bonita y es digna de que se la ofrezcamos al turista del suroccidente del país además resaltó la importancia de rescatar las celebraciones propias de los campesinos son actividades muy propias del sector campesino del sector rural del país en general y aquí pues tenemos un muy buen ejemplo de ello me parece que todo eso forma parte de la actividad cultural que en la zona montañosa y en la zona campesina del municipio se pueden dar y que hay que fortalecerse y apoyar el llamado es a conocer la zona rural de Tuluá bueno definitivamente es una invitación solamente para los tulueños para todos los centro vallecaucanos y por qué no a todos los vallecaucanos para que vengan a la marina la niña consentida del valle un sitio muy bonito un corregimiento del municipio de Tuluá muy bonito con unas veredas y con unos corregimientos aledaños que también de alguna manera oferten espacios muy agradables para el tulueño con éxito culminaron las fiestas de Reyes Magos en el corregimiento de la marina que este año llegó a su versión número 79 con un dispositivo de 45 policías se garantizó la seguridad de propios y visitantes en las diferentes actividades programadas para esta celebración en esas fiestas se presentaron dos casos el primer caso una persona en estado de embriaguez agrede a un policía el cual estaba en la cabalgata esa persona se captura por ataque a funcionario público donde le ocasiona unas lesiones a una auxiliar en el pómulo izquierdo afortunadamente no es grave pero esa persona se captura también se presentó otro caso donde dos familiares al parecer por estado de embriaguez y una discusión una persona agrede a la otra donde le genera una herida en el hombro izquierdo y estas dos personas se capturan por lesiones recíprocas y la otra persona se lleva al centro asistencial donde afortunadamente no reviste gravedad además se dio a conocer la agresión hacia una mujer con un arma blanca tipo machete en el barrio La Esperanza de Tuluá Lamentablemente el consumo desaforado de alcohol y estas situaciones que se presentan pues nos generan personas lesionadas Hasta aquí toda la información en CNS Noticias Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encuentra como CNS Tuluá Nos vemos en una nueva emisión Música 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 Música